Vale, perfecto. Me dicen que todo perfecto, así que podemos comenzar. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar, muchísimas gracias a la nave por contar con nosotros, porque para nosotros siempre es la verdad es que es un placer poder hablar de aquello que nos apasiona, que además tenemos la suerte de ser aquello a lo que nos dedicamos, que es la propiedad intelectual. Entonces, lo primero es dar las gracias a Cristina, a Sonia y a todo el equipo que hay detrás de la nave por hacer esto posible y sobre todo en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, porque yo creo que todo lo que podamos avanzar y todo lo que podamos aprender durante estas semanas va a ser luego positivo y en particular yo espero que este taller os ayude a seguir avanzando y a tener las cosas más claras en cuanto a qué podemos o qué no podemos proteger cuando estamos innovando, cuando estamos creando. Entonces, bueno, en Padimar lo que nos dedicamos precisamente es a lo que pone el título del taller, es a proteger y a poner en valor la innovación y la creatividad y lo que quiero que veamos en este ratito juntos es cómo las leyes diversas nos permiten proteger esa creatividad y esa innovación y qué fórmulas tenemos también para poder sentirnos más seguros cuando vayamos a lanzar al mercado nuestras ideas. También deberemos conocer cuáles son los límites porque veremos que no todo se puede proteger o no todo se puede monopolizar. Entonces, aquí podéis ver, creo que se carga así perfectamente, un poco lo que vamos a ver, como os decía, las legislaciones nos dan o diseñan una serie de herramientas jurídicas que nosotros podemos utilizar para proteger la innovación y la creatividad. Y a mí lo que me gustaría en este rato es hacer un breve repaso por todas ellas. Lógicamente, cada una nos podría dar para muchísimas horas de hablar y de discutir, pero el objetivo de hoy es que os llevéis todos a casa unas ideas básicas sobre propia intelectual y que, sobre todo, que podáis luego aplicarlas a vuestra startup, a vuestro negocio o al proyecto en el que estéis. Y me gustaría empezar con una frase que está apareciendo ahora mismo, que me parece muy potente y que hace muchísimos siglos que se escribió y que dice una persona con una nueva idea es un chiflado hasta que la idea tiene éxito. Esto es verdad, esto se aplica perfectamente al momento actual y a lo que nos lleva un poco es a reflexionar acerca de la necesidad de estar innovando constantemente, la necesidad de estar aplicando nuevos métodos o nuevas formas de hacer las cosas para conseguir ese éxito que convertirá nuestra idea en un modelo de negocio o en un negocio concreto realizable. Y cuando estamos hablando de innovar, la verdad es que hay dos cosas que son muy importantes y que supongo que todos los que estáis escuchando tenéis claras. Y es que es importante ser el primero porque obviamente al líder le van a seguir todos los demás, pero no solamente es importante llegar el primero a un sitio o sacar el primero algo, sino que es importante también ser diferente. Es importante determinar y elegir adecuadamente qué puntos de mi idea o de mi desarrollo son distintos a aquello que existe y potenciarlos y, por supuesto, protegerlos porque van a ser la clave después de mi diferenciación a largo plazo y también de mis beneficios económicos. Y en este punto es donde la propiedad intelectual nace como una ventaja competitiva para emprendedores, para startups, para empresas y también para personas particulares. ¿Por qué una ventaja competitiva? Pues porque lo que nos da la propiedad intelectual es un monopolio. Ya veremos si a corto, a medio o a largo plazo, pero al final es un monopolio sobre una forma de hacer las cosas, un monopolio sobre una invención que yo pueda desarrollar, un monopolio sobre una estética que yo cree y ese monopolio es lo que me va a permitir posicionarme no solamente el primero, sino siempre de manera distinta a los demás, como os decía ahora mismo. Y en este punto sí que también es relevante desde el principio que tengamos claro que proteger no es lo mismo que registrar. Y es que habitualmente yo voy a hablar mucho de figuras que se pueden registrar en este ratito, pero sí que desde el principio quiero que tengamos todos claro que no siempre registrar algo es lo más conveniente y que muchas veces desde luego no es suficiente con registrarlo. Y por tanto tendremos que evaluar de todas las figuras cuál es o cuál es la que más nos puede ayudar a protegernos y de qué otra forma, por ejemplo, a nivel contractual, podemos también adquirir ese nivel de protección que sea necesario para estar tranquilos, como os decía, y para vender de una manera más segura. No lo he dicho al principio, pero todas las preguntas que vayáis teniendo las podéis ir escribiendo en el chat y si os parece, al final de la presentación, a ver si sé hacerlo, activaré la cámara para que así nos podamos, por lo menos me podáis ver, iré contestando a vuestras preguntas de viva voz. Entonces, id escribiéndolas durante la presentación, que no hay problema, y luego las vemos. Al final, como os decía, protegernos es lo mismo que registrar y existen otras formas de protegernos. Nos protegeremos mejor si tenemos una buena estrategia que acompaña al negocio. También si redactamos unos buenos contratos en los que quede clara cuál es nuestra posición y cuál es la posición de la otra persona que tenemos enfrente, que no va a ser un contrario nuestro porque puede ser un proveedor o puede ser un cliente, pero con el que necesitamos un poco regular cómo es esa relación. También nos protegeremos si nos podemos defender adecuadamente. Y, por supuesto, con nuestra comunicación, porque siempre se dice que no solamente hay que ser bueno, sino que también hay que parecerlo. Y ahí es donde la comunicación tiene una importancia muy relevante, tanto en la propiedad intelectual como en la innovación en general. Si no contamos lo que hacemos, nadie se va a enterar y esa posición competitiva que yo os decía que podemos ganar, no la vamos a tener de una manera tan eficiente o tan global como la podríamos llegar a tener si la comunicamos adecuadamente. ¿Podemos no hacer nada? Sí, podemos protegernos, pero al final sí tenemos que ser conscientes de que si desarrollamos una innovación, invertimos un tiempo, invertimos unos recursos económicos y no nos protegemos de ninguna manera, es como si comprásemos una casa, introdujésemos un montón de muebles y de elementos decorativos muy bonitos y luego dejásemos las puertas abiertas de par en par para que cualquiera pudiese entrar y pudiese coger lo que quisiese. Ya es una decisión personal de cada uno. Bien, pues vamos a empezar un poco hablando de propiedad intelectual y propiedad industrial y aclarar conceptos. Porque es verdad que en España muchas veces se habla de propiedad intelectual y otras de propiedad industrial y muchas veces la verdad es que no sabemos de qué se nos está hablando o cuál es la diferencia entre una y otra. A nivel internacional, la verdad es que siempre se utiliza la palabra propiedad intelectual o intelectual property para hablar de todas las figuras que vamos a ver hoy, es decir, de marcas, de patentes, de diseños, de derechos de autor. Y sin embargo, en España hemos creado dos conceptos distintos. Uno es la propiedad intelectual y el otro es la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque aquí se pensaba que por un lado teníamos que denominar a aquella figura que protege las obras del intelecto humano, es decir, el derecho de autor, que aquí lo llamamos también propiedad intelectual, y por otro lado teníamos unas figuras que sí que estaban más destinadas a reproducirse y a venderse en el mercado. Es decir, tenían un componente muy industrial. Y de ahí el término propiedad industrial, que es con el que en España se habla normalmente de patente, de diseño, de marca, etc. Internacionalmente, como os digo, se utiliza propiedad intelectual para todo y cuando se quiere hablar de derechos de autor, pues se les llama copyright. Pero para que sepamos que yo, por ejemplo, utilizaré muchas veces propiedad intelectual y siempre me referiré a un término muy global y muy genérico y no solamente a los derechos de autor. ¿Y qué incluye? ¿Qué incluye la propiedad intelectual? Bueno, pues cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos de marcas, hablamos también de patentes, hablamos de diseños, de derechos de autor y de muchas otras figuras que hoy, por supuesto, no nos va a dar tiempo a ver, pero que, por ejemplo, hay algunas muy enfocadas al sector sanitario, fitosanitario, hay otro relacionado más con las variedades vegetales, con la agricultura, pero digamos que estas son las cuatro figuras esenciales o las más conocidas o las que entiendo que más vais a poder aplicar todos vosotros y por eso son las que hemos elegido un poco para transmitiros. Cualquier duda o cualquier necesidad de conocer otra figura no tenéis más que decirlo. Y ya a priori vemos que cada una de las figuras viene a proteger algo diferente y de ahí que no podamos ni debamos confundirlas. Mientras que el diseño lo que me va a proteger es la apariencia externa de un producto, luego veremos ejemplos, la patente o el modelo de utilidad, que hablaremos de él también, se le conoce como la patente chiquitita, viene destinado a proteger innovaciones tanto de productos como de procedimientos. Ya vemos que no es lo mismo proteger una apariencia, un producto por fuera, que proteger una innovación que muchas veces ni siquiera se ve. Por otro lado tenemos las marcas, quizá el más sencillo de conceptualizar en nuestro cerebro. Las marcas lo que vienen es a proteger los signos con los que nos identificamos en el mercado y que utilizamos para distinguirnos de otros. Y el derecho de autor lo que viene a proteger son esas obras que se entienden, que proceden, como os decía, del intelecto humano, por lo tanto son obras realizadas por humanos inicialmente y que tengan una originalidad. Y ya veremos qué es lo que pasa, qué significa esto de la originalidad. Pero como vemos ya desde el principio el objeto de protección de cada una de las figuras es totalmente distinto y por lo tanto sí que es verdad que muchas veces incluso en medios de comunicación escucharemos que Pepito ha patentado su marca, pero desde ya tenemos que entender que eso es un mal uso de la palabra patente porque solamente podremos utilizar patente cuando estemos hablando de innovaciones técnicas, pero obviamente no de marcas. De marcas hablaremos de registro. Y hay una serie de principios que son comunes. Comunes siempre con excepciones. Ya sabéis que a la ley le encanta poner excepciones a todo. Entonces son principios que se cumplen mayoritariamente para todas las figuras de propiedad intelectual, excepto para alguna excepción. El primero de todos es el de territorialidad. Y es que a diferencia de lo que mucha gente piensa, yo no tengo el poder de hacer una marca mundial o una patente mundial. No existe esa posibilidad. Yo protegeré mis derechos territorialmente en aquellos lugares o regiones en los que elija hacerlo. ¿Significa esto que no puedo ir a todo el mundo? No, puedo ir a todo el mundo. Pero no puedo hacerlo de golpe y no puedo hacerlo rápidamente, sino que tendré que seguir una serie de procedimientos. Y a priori, si yo elijo proteger mi nave, digo mi nave, mi marca, perdón, en España, tendré un registro en España, pero no lo tendré en Francia ni lo tendré en Estados Unidos. Con lo cual esto es muy importante. El segundo es el principio de prioridad. Y es que en la legislación europea, a priori, y voy a hacer una redundancia, a priori, el primero que llega es el que tiene el derecho. Es decir, aquel que llega y lo registra, a priori, es considerado el propietario. Existen, pueden existir casos en los que alguien de mala fe registre una marca que no es suya o una patente que tampoco le pertenece. Y obviamente la ley tiene mecanismos para solucionar esos problemas. Pero generalmente, el primero que llega y registra se lleva la propiedad. En Estados Unidos, como curiosidad, existe el principio que se llama first to invent, en vez del de aquí que es first to file. Y, por ejemplo, en el mundo de la patente ha pasado alguna vez que alguien ha ido a solicitar una patente y otra persona ha podido demostrar que llegaba un año o dos años guardando en un cajón el mismo desarrollo de patente y ha podido llevarse, digamos, la propiedad. Porque allí el principio que rige es que el primero que pueda demostrar que lo ha inventado es el que tiene el mejor derecho, como quien dice, a llevarse el registro. Pero aquí, a priori, en principio ya os digo que es el principio de prioridad. Y el tercero es el principio de temporalidad. Y es que ningún derecho de propiedad intelectual, ninguno, es indefinido en el tiempo. Todos tienen unos años de duración o de vigencia, tras los cuales yo los podré renovar. Algunos de manera indefinida, en particular la marca. No tendría sentido que Coca-Cola, 130 años después, tuviera que cambiar de marca. La marca es el único derecho de propiedad intelectual que, digamos, es indefinido. Esto sí lo va renovando en el tiempo, cada 10 años, pero lo normal es que tengan un tope. Y ya lo veremos. Por ejemplo, las patentes tienen una duración máxima de 20 años. Pasados 20 años pasan al dominio público. Luego no son indefinidas. Vamos a empezar con las marcas. Y vamos a hacer un pequeño repaso. A partir de ahora ya veréis que va a haber muchísimos más ejemplos. Porque la verdad es que desde mi punto de vista, y creo que mucho más cuando estamos hablando de una presentación vía webinar o vía online, que no estamos o no podemos estar igual de atentos de lo que estaríamos si estuviera yo ahí físicamente y estuvierais también viendo, vais a ver que hay muchísimos ejemplos. Vale, entonces, vamos a ver qué leyendas urbanas existen. ¿Qué son las marcas? Bueno, las marcas, ahí podéis ver unas imágenes que son, a ver si se cargan, que no sé por qué, ahora no se carga. Creo que, a ver, ahora. Ahí estáis viendo las imágenes de la fachada de una iglesia. Y no sé si eso es familiar, no la iglesia en sí, pero sí el haber observado a veces, cuando vais a visitar monumentos o iglesias, que las piedras tienen como esos símbolos escritos. Antiguamente se pensaba, se les ocurrían un montón de razones por las cuales los picapedreros podrían haber marcado las piedras de esa manera. Incluso se pensaba que podía referirse a símbolos esotéricos. Pero no, la realidad, después de mucho investigar, es que cada uno de ellos, cuando hacía sus piedras, las marcaba de una determinada forma. ¿Para qué? Para que se distinguieran de las de los demás. Y, por tanto, si yo era muy conocido por hacer buenas piedras, me comprarían más mis piedras. ¿Y cómo sabrían que son mis piedras y no las de los otros? Por mi marca. Para que veáis que las marcas existen desde hace muchísimos siglos, casi desde el origen de la humanidad. ¿Y qué es una marca? Bueno, pues una marca, a mí me gusta decir, es nuestro DNI. Una marca es ese signo que nos va a distinguir y que va a permitir que nuestros consumidores o potenciales consumidores nos diferencien y nos distingan en el mercado de otras ofertas comerciales. Al final, y veremos que con el tiempo, la marca va a aglutinar o a unir todos los valores que yo tenga en la compañía y que yo también ponga en mis productos. Y es muy importante, ya desde el principio, que no confundamos la marca con la denominación social o con el nombre de dominio. ¿Vale? ¿Qué es la denominación social? La denominación social, todos vosotros, tanto si sois autónomos como si tenéis una pequeña empresa, sabéis que es un nombre que identifica jurídicamente a una persona. Es decir, que le permite realizar acciones en el tráfico mercantil, facturar, ser sujeto de impuestos, tan de moda ahora, etcétera, etcétera. La denominación social es obligatorio, para poder dar de alta a una empresa, es obligatorio registrarla y se hace frente al registro mercantil. Pero no me da ningún derecho de monopolio frente a terceros. Lo que me da la denominación social es el derecho de utilizar ese nombre para identificarme a mí. Y lo que no va a permitir el registro mercantil, lógicamente, es que haya dos denominaciones sociales exactamente iguales. Porque no tendría sentido que hubiera dos CIS asociados a un mismo nombre. Pero, como os digo, no me da un derecho frente a terceros. Es un derecho que tengo yo. Y automáticamente el registro me lo concede o me lo deniega cuando mira si hay alguien exactamente igual a mí. Y, por otro lado, el nombre de dominio se le llama la marca en Internet. Y, al final, el nombre de dominio es esa ubicación en la red que permite a los consumidores, de una manera sencilla, encontrarnos en Internet. Y que, normalmente, va a coincidir con mi marca comercial. Porque, como os digo, la marca es la que ayuda al consumidor a elegirme. El consumidor me va a buscar en Internet por mi marca. Pero, nuevamente, el nombre de dominio, cuyo registro es opcional, tampoco me da ningún derecho frente a terceros. Si yo tengo mi nombre de dominio y ahí tengo mi contenido y no tengo mi registro de marca, va a ser muchísimo más complicado que yo pueda impedirle a alguien utilizar otro dominio u otra marca que se pueda confundir conmigo. No me da el nombre de dominio por sí mismo ningún tipo de derecho exclusivo. ¿Y qué es una marca? Bueno, pues esto que veis aquí es una marca. Si estuviéramos físicamente, os preguntaría de qué marca estoy hablando. Todos la conocéis, estoy 100% segura. Y la marca, esto es para que veamos que, normalmente, los consumidores no recordamos al 100% y no tenemos por qué recordar al 100% todas las letras que pueden componer una marca. Sino que solamente con un pequeño reflejo de lo que es, podemos enseguida deducir ante qué marca estamos. Ese es el poder que tienen las marcas. ¿Y qué es importante en cuanto a marcas y qué nos gustaría que, bueno, que os llevaseis de este rato? Pues que hablemos sobre la representación, por ejemplo. Las marcas han de ser representadas. La representación más fácil es imaginarlos el nombre en sí mismo o un logotipo que acompañe a la marca. Pero veremos que existen otros tipos de marcas que se llaman no convencionales. Vamos a ver varios ejemplos. Y veréis cómo la representación puede ser, por ejemplo, un pentagrama, si estamos hablando de un sonido, o incluso un archivo MP3 o MP4. Y pensaremos, ¿los sonidos pueden ser marca? Bueno, ahora lo vemos. El requisito más importante para que un signo sea marca es que tenga aptitud diferenciadora. Es decir, y otra vez repetimos, que permita a ese consumidor identificarnos y distinguirnos de otros. ¿Significa esto que el consumidor tiene que saber cómo se llama la SL, es decir, la denominación social que hay detrás? No. Significa que si yo veo Vespa, sé que no estoy viendo Harley Davidson, por ejemplo, sino que estoy viendo Vespa. O si veo Coca-Cola, sé que no estoy comprando Pepsi. Esa es la aptitud diferenciadora. También es importante que sepamos que las marcas no se pueden registrar en abstracto para todo, sino que las marcas siempre van asociadas a un producto o a un servicio. Y ese es el que se llama principio de especialidad en la ley. Yo, cuando voy a registrar mi marca, tendré que elegir qué voy a nombrar con esa marca. No puedo hacerlo para todo. ¿Por qué? Porque si no, se coparían enseguida los nombres en el mercado y no tendría sentido. Y al final lo que pretendemos es ser los únicos que nos llamemos así, pero sobre todo no confundirnos con otros. Por lo tanto, puede haber nombres bastante parecidos que se dediquen a cosas diametralmente distintas. Imaginaos, por ejemplo, un constructor de yates de lujo y una persona que hace comida para animales de compañía. Nadie va a confundir esas dos marcas, a no ser que hablemos de Chanel o Coca-Cola o marcas muy, muy, muy conocidas en general. Esa confusión no se va a dar y por eso existe el principio de especialidad. Y lo último es la duración. Como os decía al principio, ningún derecho de propiedad intelectual es indefinido en el tiempo o perpetuo. Las marcas sí pueden llegar a serlo, pero han de ser renovadas cada 10 años. Es decir, cuando yo registro la marca, la tengo durante 10 años. La puedo usar durante 10 años para impedir a otros que se llamen de formas confundibles conmigo. Pero pasados esos 10 años, si la quiero mantener registrada, la tendré que renovar por otros 10 y así indefinidamente. Y cuando hablamos de marcas, podemos encontrarnos marcas que se conocen como marcas convencionales. Todas estas marcas que veis aquí, vosotros las conocéis perfectamente. Las identificáis con un origen empresarial, sean un nombre, se les acompaña un logo o como por ejemplo pasa con la manzana de Apple o con la concha de Shell, no se les acompañe de ningún término. Todos sabemos de quién estamos hablando o el cocodrilo de la cost. Pero existen otras marcas que se llaman marcas no convencionales. Por ejemplo, esto que veis aquí, yo sé, aunque no podáis responderme en directo, que cuando tú, vosotros leéis porque tú lo vales o I'm loving it o connecting people, automáticamente vuestro cerebro ha hecho clic y os habéis o habéis identificado la marca de la que estamos hablando. Este es un fenómeno que se da en relación a los claims publicitarios o a los eslogan y que permite que se registren determinados eslogan publicitarios cuando su conexión es tan directa que por sí mismos pueden llegar a ser una marca. Siempre al final lo que vamos es a pensar en la marca que hay detrás o en la marca principal. Y existen las marcas que se llaman, como decía, no convencionales. ¿Por qué son no convencionales? Pues básicamente porque no son palabras e imágenes, que es a lo que estábamos acostumbrados o lo que era habitual. Por ejemplo, si yo os pongo un zapato y le pinto la suela roja, seguro que todos sabéis de qué marca estoy hablando. ¿Eso qué significa? Que al ver un zapato que no sea rojo con una suela roja, obviamente con sus limitaciones. Ha habido muchas batallas legales por parte de Lugután para conseguir la protección de su suela roja. Pero el hecho de ver una suela roja en un zapato negro puede hacer pensar a un consumidor de calzado de mujer que está viendo un Lugután. Y eso en su mente le lleva a evocar distintos valores y una imagen concreta del origen empresarial de ese producto. Esa es la función de una marca y por eso una marca no necesariamente tiene que ser una palabra o tiene que ser un logotipo. Al igual que esto que vais a ver aquí ahora. Si yo os enseño esta botella, así como la estáis viendo, seguro que todos me sabéis decir de qué marca estoy hablando. Y eso es porque los envases, los elementos tridimensionales, también pueden ser marca sin necesidad de estar acompañados de ninguna palabra. Y lo mismo pasa en caso de esta imagen que vais a ver ahora, que es un contorno. Todos seguro que sabéis de qué estamos hablando. Pues bien, Mini tiene registrado como marca la forma tridimensional de su coche. ¿Por qué? Porque cualquier persona que vea esa forma tridimensional va automáticamente a saber que está viendo o adquiriendo un Mini y no otro coche. Y eso, ese es el objetivo principal y último de una marca. También existen las marcas táctiles, aunque nos parezca extraño. Y es que si cerrásemos los ojos y acariciásemos una botella de esta forma, seguro que todos ya sabéis de quién estamos hablando, todos identificaríais el origen empresarial, todos sabríais que es Granini. Con lo cual, tocando, también podemos diferenciar un origen empresarial de otro. Y también lo podemos hacer con sonidos. Espero que os llegue el sonido. A ver si os llega este sonido. ¿Me podéis alguien decir si os ha llegado? Y así me quedo tranquila de que os llega. Vale, fenomenal. Me dicen que sí. Bien, pues si oímos eso, ese sonido, todos seguramente sabremos que estamos empezando a ver una serie en Netflix. De igual manera, si oímos este sonido, también todos sabremos que estamos dentro de un McDonald's, aunque nos hubieran tapado los ojos con una venda. Y por último, todos, si tenemos los ojos cerrados y escuchamos ese rugido, sabremos que estamos a punto de ver una película de la Metro-Golden-Mayer. Luego, los sonidos, por sí mismos, también pueden ser marca, también nos pueden servir para identificar o distinguir un origen empresarial de otro. Y también existen las llamadas marcas animadas o en movimiento, como por ejemplo esta que os pongo aquí. Esto que estáis viendo en este momento, eso es una marca y es una marca que desarrolló Google para identificar la creación de su logo. Es una marca registrada, como veis arriba, y pertenece a Google que también un poco dibujó las distintas fases. También existen otros tipos de marca que son las marcas de color. Si yo os pongo ese cuadro lila, sin más, yo les digo, ¿de quién hablo? Obviamente no tenemos por qué saberlo, porque las marcas van conectadas, como os decía antes, a productos o a servicios. Pero si yo os digo que ese color lila es de chocolate, seguro que todos, todos sabéis exactamente que me estoy refiriendo a la marca Milka sin necesidad de que yo introduzca el término Milka. Eso que significa que un color puede ser marca, que un color con un trabajo importante de comunicación y de posicionamiento puede llegar a identificar solamente a una empresa concreta de un sector. Obviamente, de un sector concreto. No significa que solo viendo el color yo tenga por qué saber de qué estoy hablando, pero si veo el color y me dicen el producto, automáticamente en el caso de Milka lo voy a saber. Si es gasolinera y es verde, también voy a saberlo. Si es rojo y es telefonía, también voy a saberlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué funciones tienen las marcas? La principal función es la que llevamos hablando desde que hemos empezado a hablar de marcas, que es la función de diferenciación o de distinguir un origen empresarial de otro. Pero hay más. La segunda función se la llama función aglutinadora de la reputación. También la hemos comentado. Las marcas nos permiten, digamos que son como la bandera de nuestra reputación. Cualquier ataque siempre va a ser a la marca, pero quien lo sufre luego es la empresa, es la persona jurídica. Pero la marca, digamos que es esa bandera que va a recibir tanto lo bueno como lo malo. Por lo tanto, aglutina, engloba esa reputación. La marca también tiene una función publicitaria. Esta es muy evidente porque nace para publicitarse en el mercado. Y también tiene una función no tan evidente de garantía. Y es que, como os decía, las marcas nos evocan determinados valores o nos evocan determinadas características. Por ejemplo, si vemos estas tres marcas de aquí, enseguida, pues si vemos, a ver si cambia la diapositiva, si vemos Chanel, vamos a pensar en glamour. Si veo un Rolex, automáticamente me va a venir el atributo lujo a la cabeza. O si veo un Volvo, seguramente lo primero que piense de un Volvo es que es seguro, es que apuestan por la seguridad. Esas son las garantías que también arrojan las marcas. Obviamente, la marca por sí misma ni es glamurosa, ni es de lujo, ni es seguridad. Son las acciones que han hecho las empresas que hay detrás, las que llevan a que así consideremos a esos productos. Y la marca, como os digo, lo que hace es aglutinarlo. La marca en sí misma, esto es un poco recordatorio, pero para dar un salto más. Y es que existen determinadas marcas que son tan diferenciadoras y que aglutinan tanto los valores y esa reputación que se han convertido en marcas renombradas. ¿Qué significa renombradas? Significa que las conocen más allá de sus consumidores reales o potenciales. Ejemplos de marcas renombradas. La que veis ahí es una de ellas. Coca-Cola, Chanel, Santander, Vespa que poníamos antes, Shell. Es decir, son marcas que aunque yo no consumiera ese tipo de productos, sé perfectamente que eso es una marca concreta de un sector concreto diferente de otras. Y esas marcas tienen un poder aún mayor para poder impedir a otros que utilicen nombres o imágenes parecidas a la suya. Es lógico. Yo puedo tener una marca y digamos que si alguien utiliza un signo muy parecido para algo totalmente distinto, no tiene por qué haber confusión entre nuestros consumidores, porque mis consumidores me buscarán a mí y nunca pensarán que esa otra marca es mía o que soy yo. Pero si yo soy Apple, probablemente, aunque alguien saque una comida de perros, por ejemplo, con marca Apple, pues habría gente que pensaría que es que Apple está diversificando negocio, ¿no? Un poco extraño, pero es posible. Entonces, eso significa, esa Apple, al ser una marca renombrada, es decir, ser conocida más allá de su sector y más allá de sus consumidores, podrá impedir a estos terceros que también utilicen signos iguales o confundibles, aunque sea para sectores diferentes, por ese renombre. Y también las marcas renombradas son las que sufren la mayoría, la mayoría, no todas, de las copias, de las falsificaciones, como por ejemplo lo que veis aquí, porque obviamente cuanto más renombre, más éxito normalmente. Y por tanto, al haber más éxito, pues también hay más ganas de copiar. Y hay copias que se acercan muchísimo, como estas, y que claramente pueden ser prohibidas. Y hay otras, como estas que vais a ver aquí, que no se acercan tanto, pero que lógicamente también podrían ser prohibidas por los titulares de marcas. A ver si se carga, que es esta foto que estáis viendo ahora. ¿Vale? Lo de las zapatillas de iPhone en particular es que me encanta. Bueno, cosas importantes. Ya vamos terminando en la parte de marcas. Es la parte más larga, también os digo. Luego vamos a ir un poquito más ágiles, pero creo que es importante, sobre todo en el punto en el que creo que estáis, que tengáis esto muy claro y que podáis reflexionar bien sobre las marcas y sobre vuestra marca. Es importante la gestión, estos tres tips que os pongo y que vamos a ver uno a uno. El primero, en cuanto a las búsquedas o al uso de la marca, porque mucha gente crea una marca o le encarga a alguien que se la cree, se enamora de ella, empieza a utilizarla, crea la página web, lo monta todo y cuando trata de registrarla, resulta que hay alguien que se le parece mucho y que le puede plantear muchísimos problemas porque es anterior. Y esto no solamente nos pasa a nosotros, que podemos estar generando un negocio desde el principio y ser pequeñitos, sino que al que es hoy un gigante como es Burger King, le pasó con esta otra hamburguesería, que sorprendentemente utilizaba una imagen bastante parecida a la suya y era anterior. Y de igual manera, tendremos que hacer esas búsquedas un poco también en función de cuál sea nuestro territorio, porque si no, nos puede pasar como le pasó o le ha pasado a las patatas leis, que hay determinados países en los que no se pueden llamar leis. Ahora os explicaré seguramente por qué hay productos como la cerveza, coronita corona, que no se llaman igual en todos los países. Pues una de las razones es o puede ser el hecho de que en algunos países a los que quieran ir existan marcas anteriores de terceros que puedan ser confundibles y esos terceros como son anteriores pueden prohibirle a estas marcas, por muy grandes que sean, que se llamen de esta manera si es confundible con la suya. También es importante el tema de la vulgarización. ¿Qué significa la vulgarización? Las marcas nacen para distinguirnos, pero existe el riesgo de morir de éxito. Es decir, de que tu marca sea tan, tan, tan exitosa y se la conozca tanto para identificar un producto que acabe convirtiéndose en el genérico del producto. Un ejemplo clarísimo lo tenemos con Tipex. Tipex es una marca, Tipex no es el producto, pero tuvo tanto éxito y se diluyó tanto entre todos los consumidores que dejó de percibirse como una marca y pasó a percibirse como un genérico. Lo mismo ha pasado con Velcro. Velcro no es el producto, Velcro es una marca. Y con tantas otras que os pongo ahí abajo como Monopoly, como Rimmel, como Maizena, etc. Luego es importante trabajar para que nuestra marca no deje de ser una marca, no deje de distinguirnos a nosotros e identificarnos. Y lo tercero es estar atentos a la evolución de la marca. Lo más normal es que la marca de cuando nace al cabo de 20 años cambie muchísimo. Por lo tanto, ¿significa esto que tengo que estar constantemente registrando cada pequeño cambio? No. Pero sí significa que debería hacer una reflexión importante desde el principio, porque si el gráfico que acompaña a mi marca puede cambiar a lo largo del tiempo, pues a lo mejor no me interesa registrar el gráfico junto al nombre. A lo mejor me interesa hacerlo por separado para que mi nombre siempre esté registrado desde muy antiguo, porque como os digo, lo importante es quién está antes registrado. Por lo tanto, a lo mejor me va a interesar registrar mi nombre y, por otro lado, registrar mi gráfico, porque si dentro de 10 años es otro, pues dejaré ese gráfico morir y tendré registrado el actual. Un ejemplo muy claro de evolución de marca es Nestlé, pero que veis perfectamente que de unas décadas a esta parte, Nestlé ya está trabajando sobre un logotipo que varía muy poco, porque de esa manera también le permite no abandonar sus registros anteriores. Ya hemos terminado con lo que quería comentaros acerca de las marcas. Y ahora vamos a pasar a otras figuras de propiedad intelectual que también son muy importantes y que es importante que tengáis por lo menos unas nociones básicas para identificar si lo que estáis haciendo sería o no protegible por alguna de ellas. Vamos a empezar por el diseño. ¿Qué es el diseño? El diseño legalmente, claro, porque el diseño, todos sabemos que el diseño puede ser un mueble, el diseño puede ser una prenda de ropa, el diseño pueden ser muchas cosas. El diseño jurídicamente, o sea, legalmente, lo que protege es la apariencia de todo o parte de un producto. Ejemplo clarísimo, la silla que tenéis a mano izquierda marcada. El diseño protegería lo que es externamente esa silla, no protegería el material, no protegería la forma en la que las patas se van uniendo a la parte del respaldo, protegería la estética, esa apariencia. Y existen dos requisitos que luego veremos para poder registrar los diseños, porque los diseños, al igual que las marcas, para poder utilizarse e impedir a otros que funcionen en el mercado con diseños que puedan generar una impresión igual a la mía, se tienen que registrar. Y aquí os pongo una frase que me gusta mucho, de Tom Peters, a ver si se carga, que al final lo que dice es que el diseño muchas veces es la razón por la que nosotros elegimos un producto en vez de otro. Imaginaos, por ejemplo, carritos de bebé. Todos los carritos de bebé básicamente van a cumplir las mismas funcionalidades. Muchas veces la elección entre uno y otro va a ser por su diseño. Luego, el diseño va a apoyar mucho o va a incrementar la reputación de esa empresa y, por tanto, la notoriedad de esa marca. ¿Y por qué es importante proteger y cuidar los diseños? Pues precisamente por eso. Porque al final lo que hace el diseño es dotar de personalidad al producto que yo estoy vendiendo. También van a ayudar al consumidor a elegir, como os decía, el ejemplo del carrito del bebé creo que es muy claro, o el de una cuna. Los productos de bebé en general muchas veces se eligen no tanto porque técnicamente responde a mis necesidades, sino porque me guste. Es decir, porque tenga un diseño bonito o que a mí me encaje. Por tanto, también incrementan o apoyan positivamente la reputación de las empresas y también ayudan a ese retorno de la inversión. Es decir, si yo hago una inversión impotente en un producto que técnicamente es la pera, pero luego es muy feo, pues probablemente me lo consuman menos que si además de ser la pera le hago un diseño fantástico y bonito que encaja con un poco lo que le gusta al consumidor actualmente. A eso nos referimos con que apoyan al retorno de la inversión. Y los diseños pueden ser, por ejemplo, para una silla vemos que puede haber 50.000 formas de hacer una silla. Tenemos diseños tridimensionales. Todos estos diseños que veis aquí se podrían registrar. Yo para registrar un diseño puedo utilizar una fotografía final del producto. Pero también existen diseños que están protegidos de esta manera que veis aquí o incluso con dibujos técnicos. Es decir, antes de mandarlo a producción o aún habiéndolo mandado a producción, podré registrarlo como un dibujo técnico. Y los diseños pueden aplicar, como decíamos al principio, a la totalidad o a parte de un producto, pero también pueden venir referidos al packaging de un producto. Por ejemplo, en el centro lo que veis son perfumes o arriba lo que veis son vinos. Por tanto, el diseño no es del producto en sí porque es un líquido. Es del envase que engloba o que incluye el producto en su interior. Y, por ejemplo, el iPhone tiene protegido como diseño partes concretas del teléfono en sí y no la globalidad o no solamente la globalidad. Cosas importantes que tenéis que tener en mente sobre los diseños. La primera va a ser su duración. Vamos a hablar también del concepto de divulgación. Ahora os explicaré. Del usuario informado y del grado de libertad del autor. Como estos son un poquito más densos que los de las marcas, los vamos a ver poco a poco. Duración. ¿Cuánto dura un diseño? Como hemos dicho al principio, existe un componente temporal importante y es que los diseños no son perpetuos ni pueden llegar a serlo. Lo máximo que yo puedo tener un diseño registrado, mirad la línea de abajo del todo, son 25 años. Pero lo tengo que ir registrando de 5 en 5 años. Es decir, si yo lo registro hoy, si os vais a la izquierda donde pone primera divulgación, yo lo registro hoy y lo tendré registrado por 5 años. Luego lo podré renovar por otros 5 y así hasta 25. Pasados 25 años pasará a dominio público. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier otra persona podrá utilizar en el mercado un diseño que pueda ser muy parecido al mío y no tendrá una penalización legal por hacerlo porque yo ya no tendré un derecho de exclusiva o un monopolio. Y luego existen dos puntos importantes a comentar en el caso de la duración. Y es que a nivel europeo se desarrolló una figura que se llama diseño comunitario no registrado, que es la línea azul, que pone 3 años. ¿Qué significa esta figura? Esto se desarrolló, imaginaos, para sectores como el textil. Las empresas textiles que hacen ¿cuántos diseños al año? Pues pueden hacer cientos. Y son empresas que innovan mucho en el campo del diseño, pero que no les merecería la pena porque aunque no sea una figura costosa económicamente de registrar, obviamente no te va a merecer la pena registrar ciento y pico diseños en un año, que además su vida no es de más de un año y medio porque las modas cambian enseguida y dentro de un año y medio ya no me va a servir. Con lo cual ni siquiera voy a tener cubiertos los cinco años iniciales. Entonces, pensando en este tipo de sectores, se crea esta figura del diseño no registrado, que lo que nos dice es que desde que yo pongo en el mercado por primera vez el diseño, yo tengo tres años a nivel europeo, esto es a nivel europeo, tres años en los cuales puedo tener protección de mi diseño frente a alguien que me copie. Pero, pasados esos tres años, pierdo toda protección. Entonces, me diréis, claro, entonces en el minuto cero yo tengo que, cuando voy a sacar algo al mercado, tengo que pensar si lo registro o no. Si no lo registro, tengo un máximo de tres años frente a copias. Si lo registro, tengo cinco y hasta un máximo de 25 frente a copias y también frente a diseños que sean un poco más alejados del mío. Y por eso la ley nos da, como esto es un poco complejo porque muchas veces en el minuto cero no sabemos si el diseño va a ser importante, si se va a convertir en un icono, si me va a dar muchas ventas. Como eso no lo sabemos, la ley ha creado otra figura, que es esa línea verde clarita que veis arriba, que se llama periodo de gracia. Y lo que nos dice la ley es, desde el primer minuto que tú saques el diseño, tienes 12 meses para pensarte si lo registras. Y cuando lo registres, si han pasado menos de 12 meses, estará en vigor porque seguirá entendiéndose en nuevo. Porque uno de los requisitos de protección del diseño es la novedad y, claro, si yo lo saco y no lo protejo, ya no lo puedo luego proteger porque yo mismo he roto mi novedad. Pero con este periodo de gracia yo tengo 12 meses para pensar y en esos 12 meses yo puedo decidir registrarlo. Perfecto. Tendré cinco años y lo podré ir renovando o no registrarlo, en cuyo caso llegaré a un máximo de tres años desde ese minuto cero y después perderé todo el derecho que yo tenga. Es un poco quizás complejo de entender al principio, pero es para que entendamos que el diseño sí me permite, la ley me permite pensarme un poco si lo registro o no lo registro. Lo cual es muy bueno comercialmente porque me permite testear un poquito y ver la importancia que va a tener el diseño en el mercado en concreto. Seguimos. Vale. La divulgación ya básicamente la hemos comentado. La hemos comentado mientras hablábamos de la duración y es que es importante que tengamos claro que desde el momento en el que sacamos al mercado el producto solamente tengo un año para decidir si lo registro. Que no me pase, como le pasó en algunos casos a esta empresa tan famosa y tan conocida, que se le pasaron esos plazos y que luego tuvo un montón de copias y que tuvo que jugar con la figura del derecho de autor para tratar de defenderse. Sino que en esos 12 meses vamos a pensar bien si nos merece la pena o no registrar el diseño y si nos merece la pena registrar el diseño vamos a hacerlo a tiempo porque si no lo hacemos a tiempo, pues el riesgo que corremos es, como os digo, no poder defendernos o que sea muy, muy complicado defendernos después. Y el usuario informado. ¿Qué es esto del usuario informado? Que es un poco extraño. Cuando hablamos tanto de marca como de diseño como de patente, tiene que haber una marca de medir. Es decir, desde qué perspectiva o desde qué punto de vista se entiende que alguien está copiando. No es la misma en marcas que en diseños que en patentes. Entonces, en marcas se habla, que lo hemos dicho al principio, del consumidor medio y se dice que es el consumidor medio de un producto el que tiene que confundirse o confundir dos marcas para que el de la marca anterior pueda prohibir al posterior el uso de esa marca. ¿Vale? O sea, el consumidor medio de esos productos. En patentes es todo lo contrario. Es la figura del experto en la materia. Necesitamos, lógicamente, porque estamos en un campo técnico, necesitaremos un experto que estudie tanto el invento anterior como el invento posterior para determinar si existe esa copia. Y en diseño estamos en medio. No tenemos las gafas, como por decirlo de alguna manera, de un consumidor normal que pueda confundirse ni tenemos las gafas del experto. Tenemos las gafas de lo que se llama el usuario informado. ¿Quién es el usuario informado? Pues es una persona que pertenece al sector o que está muy relacionado con ese sector y conoce muy bien la tipología de productos de ese sector y es esa persona la que tendrá que determinar si un diseño genera la misma impresión que otro y si la respuesta es sí, entonces el anterior que lo tenga registrado podrá impedir al posterior la venta. Yo sé que esto es un poco difícil, pero como creo que además se está grabando, luego lo vais a poder escuchar las veces necesarias. Pero es una figura intermedia. Por ejemplo, mientras yo esté amueblando mi casa, ¿podré ser usuaria informada de muebles? ¿Del hogar? Pues a lo mejor en ese momento sí, pero no en mi vida diaria. Yo en mi vida diaria podré ser usuaria informada de aquellos sectores con los que tengo más contacto o en los que trabajo, pero no de todo, de lo que pueda ser consumidora. Y muy pocas veces, en mi caso solamente en propiedad intelectual, podré ser considerada experta en la materia, para que lo entendamos. Y el último aspecto a comentar es el del grado de libertad del autor. Y es que en el diseño, ya hemos dicho que lo que protegemos son diseños nuevos, es decir, que no existan antes, que generen una impresión diferente a otros anteriores. Entonces, claro, hay productos como por ejemplo una silla, en los cuales la libertad que yo tengo para hacer una silla es total. Yo puedo hacer una silla con cuatro patas, o puedo tener tres, o puede tener una, puede tener un respaldo de una forma, puede tener otra. Lo que es que significa esto, que a más libertad cualquier pequeño acercamiento puede ser un problema. Porque si tú tienes toda la libertad del mundo, ¿por qué te tienes que acercar tanto a mí? Sin embargo, si yo quiero hacer un sillón que esté estampado en piel de cebra, pues ahí mi libertad, en lo que a la piel de cebra se refiere, ya no es tan grande. Porque ya no hay tantas formas de hacer una piel de cebra. Si yo lo que quiero es una piel de cebra, tiene que tener unos contornos concretos, una forma determinada y entonces la libertad será menor. Por lo tanto, necesitaré un mayor acercamiento para poder pensar que hay una copia. No todo acercamiento será copia. Al final, lo importante es trabajar, si tu punto fuerte y tu elemento diferenciador en el mercado es el diseño, es trabajar para crear productos que por sí mismos tengan una identidad y que, como os decía al principio, además, acompañen a la reputación de la empresa y acompañen a esa notoriedad de marca. Y vamos a pasar al campo quizá más complejo de entender inicialmente cuando uno no ha tenido contacto. Igual alguno de vosotros sí que ha tenido contacto con las patentes y sabe mejor de lo que vamos a hablar. Simplemente mi intención aquí es que tengáis unas pequeñas nociones acerca de qué es una patente, de qué es un modelo de utilidad, de para qué sirve, porque esto es sobre lo que más se equivocan también los medios de comunicación. Entonces, quizás lo más difícil de entender porque nos mandan mensajes bastante contradictorios, pero, como os digo, vamos a pasar bastante por encima porque tampoco quiero que os vayáis con un montón de información en la cabeza que luego vayáis a olvidar. Prefiero que sean pequeñas llamadas de atención y que se os queden en la mente. Bueno, ¿qué es una patente o un modelo de utilidad? Que es lo que la ley llama las invenciones. Las patentes protegen, como os digo ahí en esa diapositiva, productos o procedimientos, una sustancia es un producto, que cumplan con los requisitos. Luego los vemos, ¿vale? Y el máximo tiempo que una patente puede estar registrada son 20 años desde que se solicita. El modelo de utilidad protege también invenciones, ¿vale? También veremos que los requisitos son muy parecidos, pero digamos que ese salto innovador que te piden para registrarlo no es tan alto como el de la patente. Digamos que la patente tendrías que subir tres escalones o cuatro de golpe y el modelo de utilidad con subir uno te lo darían. O con plantear una mejora, algo que existe, podrías obtener un modelo de utilidad. A cambio, su protección no llega a 20 años, sino que solamente llega a ser de 10. Y por eso se le llama la patente chiquitita. ¿Por qué existe un sistema de patentes? Bueno, yo creo que es importante reflexionar sobre por qué existe un sistema de patentes, ya que ha habido momentos en la historia en los que ha habido muchas plataformas en contra de las patentes, diciendo que las patentes eran monopolios, que daban excesivo poder a sus titulares, que los demás no podían competir, etcétera, etcétera. Bueno, es al contrario. Las patentes y en general la propiedad intelectual, todo, todas las figuras nacen para fomentar la innovación, nacen para fomentar el desarrollo y la creatividad. Lo que pasa es que vosotros, que estaréis seguramente muchos en una posición de desarrollar una nueva idea, un nuevo negocio, sabéis que siempre que yo quiero desarrollar algo nuevo, tengo que invertir y tengo que invertir mucho tiempo y tengo que invertir mucho dinero. En el campo de las patentes, imaginaos un medicamento, esto es infinitamente superior. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema, el mundo, lo que quiere es que la innovación pertenezca a todos. Ese es el objetivo, ¿vale? Pero si yo he desarrollado algo con mi dinero y con mi esfuerzo, nadie tiene por qué obligarme a que yo lo cuente, ¿verdad? Pues para eso nacen las patentes. Las patentes me dan un monopolio de 20 años sobre lo que yo he desarrollado, un monopolio que también me va a permitir recuperar toda esa inversión y todo ese dinero que he gastado, a cambio de que yo lo cuente, porque la patente es pública y yo en la patente tengo que contar mi invención o mi procedimiento. Lo tengo que encontrar de forma que cualquiera lo pueda replicar, pero nadie lo va a poder replicar mientras la patente esté viva, un máximo de 20 años. Tras ese momento, cualquiera lo podrá hacer, con lo cual esa innovación pertenecerá al mundo como se pretende. Pero habremos garantizado a aquellos que innovan un tiempo que también les permita recuperar esa inversión y que también les permita seguir innovando, porque si no, ¿quién innovaría? Porque ahora con temas, por ejemplo, de software es otra cosa y está en boga el movimiento de software de código abierto y es verdad que es un mundo distinto que se trata de una manera diferente, pero yo insisto otra vez en el mundo farmacéutico. Un ejemplo súper claro de cuándo acabó la patente de un producto es el de los carretes de fotografías de Kodak. Yo no sé si os acordáis, pero yo cuando era pequeña iba a comprar carretes para hacer fotos porque no había máquinas digitales, solo había Kodak. Yo podía elegir Kodak de mil formas, pero Kodak. Llegó un momento en el que Agfa sacó, Fujifilm sacó y sacaron un montón de empresas o marcas carretes. ¿Por qué? Porque se había terminado la patente. En los medicamentos es muy claro, al principio todos comprábamos Neurofen y de un tiempo a esta parte ya podemos comprar el principio activo que es el ibuprofeno como un genérico. ¿Por qué? Porque ha terminado la patente. Entonces ya hay otras farmacéuticas que pueden desarrollar ese medicamento y les permite seguir innovando. Bueno, siento haber sido un poco extensa en la explicación, pero creo que es muy importante que lo sepamos. Bueno, y patentes existen desde que existe el mundo, como quien dice. Ahí tenéis dos ejemplos de dos patentes muy antiguas que a mí me hace mucha gracia. Una es cómo se describía el chupete que todos conocemos. Y abajo veis que lo que se protegió en 1899 no fue el clip, sino fue una máquina que hacía clips. Lo que pasa es que cuando tú proteges un procedimiento por patente, porque es un procedimiento que genera una innovación técnica, también proteges el producto que surge, no solamente el proceso. Por lo tanto, se protegió el clip mediante la protección de la máquina. Y también veis ahora en esta diapositiva que existió una primera patente para las pajitas, para las cañitas de beber, porque eso que ahora vemos de manera tan natural fue una innovación técnica muy importante, porque permitía que el líquido subiera, permitía hacerlo más largo, no era necesario hacer cañitas para todo tipo de personas con cualquier altura, etcétera, etcétera. Y abajo, pues uno de los primeros medicamentos, la aspirina en patentarse, que aspirina es otra marca que con el tiempo se ha convertido prácticamente en un genérico. Ahora se está trabajando para que no lo sea, pero con el tiempo todos llamábamos aspirina fuese la marca que fuese y aspirina al final era una marca. Cosas importantes de patentes que debemos tener en cuenta. Bueno, el primero es el principio de novedad. Ya os he dicho antes que los diseños para poder registrarse tienen que ser nuevos, pero que tenemos un año en el que podemos pensarnos si los registramos o no. Bueno, pues en patentes no. Las patentes son las figuras más agresivas en cuanto al requisito de novedad. Una patente para poder solicitarse tiene que ser nueva y nueva significa que ni siquiera yo la haya contado si es mía. Solo hay determinadas divulgaciones que se considera que no afectan a esa novedad. Pero por lo general, si yo me voy a una feria con la patente, he muerto. Si no la es con el invento, perdón, he muerto o pierdo la oportunidad de registrarlo si no lo he hecho antes de ir a feria. Por lo tanto, súper importante, si tenéis entre manos algún proyecto y el centro de la innovación o una parte importante o sobre la que queréis hacer girar un poco o pivotar los recursos económicos es técnica y podría patentarse, por favor, haced un estudio previo y antes de ponerlo en el mercado, de ir a una feria, de contarlo a bastante gente, etc. Y toda la gente a la que se lo contéis, me imagino a un inversor, por ejemplo, tiene que haber firmado un documento de confidencialidad porque si no, vosotros mismos estaréis rompiendo vuestra novedad y el día de mañana cuando vayáis a hacer la patente, si el examinador cuando lo investigue lo detecta, os la denegará. Y si no lo detecta, pero ha sido así, tendréis una patente muy débil y cualquiera podrá anularla en cualquier momento, con lo cual no la podréis usar para lo que sirve, que es para protegeros frente a terceros y poder ser los únicos en hacer algo. El segundo requisito de la patente es la actividad inventiva, es ese salto innovador o esa innovación que os decía que necesitamos para poder registrar una patente. Obviamente tiene que tener algo, un salto, tiene que no ser fácilmente deducible. Cuando el salto es más pequeñito aparece el modelo de utilidad, cuando el salto es más grande aparece la patente. Y después se dice que tiene que tener una aplicación industrial. Lógicamente yo no puedo proteger por patente algo que solo se puede hacer una vez. Tendré que proteger por patente un procedimiento o un producto que se pueda replicar, que tenga una aplicación en la industria. Y también es importante, aunque ya lo he adelantado, recordar el tema de la divulgación. No existe periodo de gracia, no existe tiempo para que yo piense si mi patente va a ser un puntazo en el mercado y entonces la registro. Esto es imposible. O lo hago antes, lo hago, me refiero, la solicito. No necesito esperar todo el procedimiento. O la solicito antes o estoy muerto y no la podré solicitar nunca. Y patentes existen de muchos tipos. Existen patentes sobre productos o procedimientos químicos. Existen, por supuesto, patentes sobre medicamentos. Abajo veis una patente que es acerca de un tejido transpirable muy conocido y que se aplica a muchísima ropa deportiva. Para que veáis que muchas veces las patentes no las vemos, porque esas invenciones técnicas permanecen en el interior de los productos o de las máquinas. Pensad ahora con la nanotecnología, la cantidad de nanomateriales que se están desarrollando por un montón de empresas de textil y que se puede aplicar igual a una prenda deportiva que a una camisa, que a un vaquero, que a un pijama. Y se aplicaría todo y tú nunca lo vas a ver. Pero ahí hay una innovación técnica que te hace más fácil la vida por una cosa o por otra. O que soluciona un problema que existía. Y luego, por supuesto, los productos que entendemos más industriales, como el mecanismo de echar hacia atrás o de inclinar una silla, también puede ser protegido vía patente. Y aquí os pongo una curiosidad para que veáis que siempre me hace gracia ponerlo, para que veáis que Michael Jackson no era tan mago como decías él. Y es que si se podía girar 45 grados cuando bailaba era porque tenía un sistema asociado a sus zapatos que estaba patentado por él y que le permitía hacer este giro sin caerse. Siento haber roto el sueño de la infancia de alguien, pero para que sepáis que las patentes sirven para muchas cosas. Y me parece interesante que veáis cómo es un documento de patente para que cuando os encontréis con él sepáis qué es lo importante. En un documento de patente aparecen muchísimas cosas, pero solo hay que poner el acento en una en concreto. A ver, hay que poner el acento en todo, pero hay una que es la que va a definir qué se protege. En las patentes siempre hay un título y siempre hay un pequeño resumen. Bien, eso me sirve para contextualizar. Y también siempre hay unos dibujos que acompañan. A continuación vamos a ver lo que se llama la descripción. Dentro de la descripción de la patente yo voy a tener que contar en qué me he fijado, o sea, qué antecedentes o qué existe en el mercado antes de mí. Y cómo yo lo he utilizado para desarrollar mi invención. ¿Vale? Esa descripción es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial de una patente y donde vamos a leer exactamente qué se protege son las reivindicaciones que aparecen después. Las reivindicaciones es el objeto de protección. Luego será ahí donde yo tenga que volcar todo mi esfuerzo para que se describa lo más ampliamente posible y lo mejor posible mi invento o mi procedimiento. Me da igual que la descripción sea más o menos amplia. Tiene que estar bien hecha, tiene que cumplir con una normativa, pero lo que me va a proteger a mí es la reivindicación. Si me dejo algo en las reivindicaciones, me lo dejo. No me puedo apoyar. Luego los dibujos me van a servir para apoyarme y para explicar las reivindicaciones, pero no al revés. Las reivindicaciones son lo importante. Y me diréis, bueno, ¿y existe alguna alternativa? Porque después de lo que os he dicho, al final las patentes acaban perteneciendo al mundo. ¿Y si yo no quiero que mi innovación pertenezca al mundo? ¿Y si yo quiero mantenerla siempre para mí y mantener esa ventaja competitiva de forma perpetua? Bueno, y aquí surgen, que ahora están muy de moda porque ha habido recientemente en España una nueva ley. Hubo una directiva a nivel europeo y ahora digamos que hay una ley en cada país que está transponiendo esa directiva, que son los secretos empresariales. ¿Qué es un secreto empresarial? Os he puesto aquí una definición, porque creo que es interesante que la leamos con serenidad, de un gran catedrático y de un gran doctor en Derecho que dice que el secreto empresarial es todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo, desea mantenerlos ocultos. Luego, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que dar para que una información, un know-how, un procedimiento quede protegido como secreto industrial? Tiene que ser información secreta, obviamente. Tiene que tener un valor comercial real y demostrable y tienen que haberse tomado medidas en la empresa eficientes para su secreto o para guardar su confidencialidad. Por lo tanto, si yo tengo información muy importante, que tiene mucho valor comercial y luego creo que alguien me está copiando y resulta que luego voy y no he tomado las medidas de ningún tipo para que esa información permanezca como confidencial, no podré defenderme por un ataque a secretos industriales. No podré. El juez me dirá, usted no tomó medidas, luego usted no puede decirme que estamos ante un secreto industrial, ¿vale? Para que entendamos la importancia de las medidas de seguridad. Es decir, si yo creo que esa información es importante, vamos a protegerla, vamos a hacer medidas de acceso a la información, vamos a poner muchos contratos, vamos a protegerla. ¿Qué ventajas tiene en el secreto industrial? Bueno, pues la ventaja fundamental es que esto sí que puede llegar a ser perpetuo porque como no estoy registrándolo en ningún sitio, no lo estoy divulgando, no lo estoy contando, no lo estoy poniendo a disposición de otros. Esa es la principal ventaja del secreto industrial. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues que tengo que conseguir mantenerlo en secreto. Y eso parece fácil, pero no lo es, porque se hace mediante, sobre todo, muchísimos contratos y muchísimas medidas de seguridad y de acceso a la información, pero no es nada fácil hacerlo. ¿Y qué se puede proteger por secreto industrial? Bueno, pues cualquier conocimiento que pueda suponer esa ventaja competitiva y que tenga una aplicación industrial real, o sea, no me vale una idea que yo he tenido del modelo de negocio que va a cambiar el mundo. No, eso no es. Tiene que ser algo tangible, tiene que ser algo que yo pueda aplicar industrialmente. ¿Cuál es el ejemplo más claro y más evidente que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de secreto industrial? La fórmula de la Coca-Cola. Cierto es que es de los pocos secretos industriales o empresariales que existen en el mundo reconocidos y es verdad que nadie ha sido capaz de copiar el sabor de la Coca-Cola. ¿Por qué? Por unos ingredientes concretos y sobre todo unas proporciones concretas de esos ingredientes con un agua muy concreta que solamente conocen muy pocas personas en el mundo y que además no todo el mundo tiene toda la información. Pero es muy difícil utilizar esta figura. Es una alternativa, como os digo, que me da como un monopolio mucho más grande, pero muy difícil. Y ya vamos a pasar a la última de las figuras que quiero ver con vosotros. Ya llevamos una horita y pico aquí conectados y la idea es que luego podáis preguntar y que tampoco os aburráis. Y vamos a ver el derecho a autor. Y como dice esta slide, el derecho a autor es otro mundo en muchas cosas. Todas las figuras que hemos hablado, la patente, la marca y el diseño, tienen determinadas características comunes. En dos de ellas se habla de novedad, en todas se habla de algún tipo de aplicación en la industria. Y digamos que el derecho a autor saltamos a otro escenario. El derecho a autor al final viene a proteger esas creaciones intelectuales de nuestra mente. Y ya para empezar, la legislación nos dice que esos derechos de autor pertenecen al autor por el hecho de crear una obra. Es decir, ya para empezar no es necesario registrarlo para que exista. Cosa que con las tres anteriores sí que lo era, con la excepción esa que hemos hecho en el tema del diseño. Por lo tanto, esta es la gran diferencia entre el derecho a autor. Y es que yo no necesito ir a ningún registro para tener derechos de autor sobre mi libro, sobre mi cuadro, sobre mi metodología o sobre mi película. No necesito, no significa que luego no vaya a ir, pero no necesito ir porque por el hecho de demostrar que yo lo he creado, tengo ese derecho. ¿Y qué protege la legislación de derechos de autor? Bueno, pues claramente todos pensamos en libros, en películas, también en esculturas, en cuadros. Ahora hablaremos del tema del software, música, etcétera. Obras que están más en el campo artístico y no tanto en el campo que podemos entender como industrial. Y os he puesto esta slide porque creo que es importante que diferenciemos cuando estamos hablando de una cosa y de otra, porque muchas veces la gente se lía. Cuando veamos la C con un circulito, estamos indicando que eso tiene derechos de autor y que pertenecen a alguien. Es decir, que no lo puedo copiar, que no lo puedo distribuir, que no puedo yo utilizarlo a mi antojo. Cuando está la C al revés, con un circulito, significa que yo no podré de alguna manera utilizarlo con mala intención, pero que a priori el autor ha renunciado a tener ese poder sobre las copias o sobre la distribución del contenido. Cuando sean las dos Cs, todos conocéis las, o muchos de vosotros conocéis las licencias Creative Commons, significa que mi obra está puesta a disposición de todos con una licencia. Eso significa que hay una serie de normas concretas que han de cumplirse para utilizar mi obra. ¿Significa eso que tengo todos los derechos para mí? No. ¿Significa que los he cedido o renunciado a todo? No. Significa que estoy en la mitad. Algunos los he renunciado y otros los mantengo en mi poder. Y luego los otros dos. La C tachada significa dominio público porque el derecho a autor tampoco es perpetuo. Ahora lo veremos. Y luego cuando alguien tacha, pues no es nada. Simplemente es para confundirnos. Los derechos de autor tienen dos grandes bloques. Los llamados derechos morales y los llamados derechos patrimoniales o de explotación. Los derechos morales son estos que veis aquí y otros. Os he puesto los más importantes. ¿Qué significa que son derechos morales? Significa que pertenecen al autor, por ser autor, y que no puede transferirlos, no puede renunciar a ellos y no pueden quitársele. Nunca. Aunque lo firmen un contrato. Uno de ellos es el derecho de divulgación. El autor es el único que puede decidir si algo se pone en el mercado. Otro es el derecho de paternidad. El autor siempre va a tener derecho a decir esto es mío o esto lo he hecho yo. Aunque lo haya hecho para un tercero, yo podré decir que lo he hecho yo para ti. Pero que lo he hecho yo. El derecho a la integridad de la obra. Que es el derecho a que nadie maltrate mi obra. Ni me ataque a mí mediante mi obra. El ejemplo más claro es una serie de unas personas que hace unos años en Estados Unidos cogieron imágenes de Disney y las pusieron en actitud pornográfica. Eso es un ataque a la integridad de la obra o a la integridad del autor. Yo también siempre voy a tener derecho a decidir que la obra se retira del mercado. Otra cosa es si voy a tener que pagar o no a quien se la haya vendido porque le estoy obligando a retirarla. Y un ejemplo muy claro que os quería poner en torno a la integridad de la obra, a partir del que os he dicho, es que puede ser entendido un ataque a la integridad de la obra. Bueno, pues todos conocemos este caso que está apareciendo ahora y que realmente fue mucho más allá de, digamos, una modificación. Porque el autor de esa obra podía entenderse agredido por la interpretación o los cambios que hizo este señor. Luego tenemos por otro lado los derechos patrimoniales. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales sí que tienen contenido económico y sí se pueden vender, ceder, autorizar, etc. O sea, sí los puedo perder porque lo haya hecho para otro y entonces le pertenezcan a otro o porque yo misma se los ceda a un tercero. Hay más, pero aquí os pongo los cuatro más importantes. Es el derecho a sacar copias de mi obra, el llamado derecho de reproducción. Es el derecho a distribuirlas, derecho de distribución. Es el derecho a comunicarlo públicamente. El ejemplo más claro es cuando vemos una película en un cine. Cuando el dueño del cine pone la película en el cine, está haciendo una comunicación pública de una obra. Y luego el derecho de transformación, el derecho a modificarla. Y hubo un caso hace poco muy nombrado en torno a los límites de los derechos patrimoniales. Es decir, hasta qué punto el autor de una obra puede transformarla o destrozarla sin tener que dar reporte a aquel que se la va a comprar. Pero estos derechos sí son transferibles, sí son vendibles. ¿Cómo se generan los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor, como hemos dicho, nacen por la creación de la obra. No necesito registrarlos para que existan y para poder usarlo frente a terceros. Es decir, para poder prohibir a otro que me copie, no necesito haber ido al registro. En los demás sí. ¿Cuánto duran? Hay muchísimas duraciones en función de si lo hace una persona, de si lo hacen muchas, de si se hace dentro de una empresa. La cláusula general, por decirlo de alguna manera, es toda la vida del autor más 70 años. O sea, es una barbaridad. Ahora, si os fijáis, por ejemplo, no sé si habéis leído hace poco una noticia, que las ilustraciones y el libro del principito acaban de pasar a dominio público. Es decir, a partir de ahora cualquiera podremos usar esas ilustraciones o esos textos, siempre entrecomillándolos, siempre mencionando al autor. Acordámonos, el derecho de paternidad es siempre del autor. Yo siempre tendré que decir que eso es del principito, pero lo podré usar para hacer una libreta y vender esas libretas sin necesidad de pagarle ningún dinero al autor de la obra. ¿Por qué? Porque ya han pasado esos 70 años desde su muerte, bueno, a sus herederos, ya han pasado esos 70 años desde su muerte y entonces está en el dominio público. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué registrarlos? Porque es muy habitual registrar derechos de autor, pensemos en una película. Cuando alguien va a hacer una película, registra el título, luego el guión, luego la banda sonora y luego la película completa. ¿Por qué? Pues básicamente porque aunque yo sepa que es mío y lo he hecho yo, fijaos que con todo lo que duran los derechos de autor, pues es muy posible que se me estropee el ordenador, que haya una catástrofe, que se me olvide guardar cosas. Es decir, esa prueba que me van a pedir, si a mí me copian, yo voy a tener que demostrar que eso lo he hecho yo o que me pertenece porque alguien me lo ha vendido. Esa prueba es muy fácil al principio, pero es muy difícil de mantener en el tiempo. Si yo voy al registro, tendré un documento externo de una autoridad que me dirá que eso es mío y que lo he hecho yo en tal día o que es mío porque hay un contrato entre el autor y yo y me lo cede. Y también se utiliza mucho en temas de marketing y venta. Por ejemplo, yo trabajo con algunos ilustradores y para los ilustradores es súper importante registrar las ilustraciones porque de esa manera tienen un refuerzo de que eso es de ellos y cuando luego firman un contrato y hacen, imagínate, una colaboración con, no lo sé, con Nike, ¿vale? Pues al firmar el contrato ellos pueden adjuntar los registros para demostrar de alguna manera también que eso es suyo y lo han registrado. Pero, como os digo, no es necesario. Y siempre en el derecho a autor existe esa duda o esa pelea entre la inspiración y la imitación, donde empieza una y donde termina la otra. Os pongo este ejemplo que veis aquí porque aunque mucha gente en su momento se cebó un poco con esta persona, lo cierto y verdad es que no estaba imitando, no estaba copiando, sí que está claramente inspirado, pero no se podía entender una copia. No pasa lo mismo con este otro caso que os estoy poniendo aquí en el que sí, que aunque sea distinto tamaño, se da una copia claramente. Y fijaos que aquí estábamos hablando de una silla cuya figura ideal quizás sería la del diseño industrial, pero, y esto es algo que os comento aquí porque no tenemos más tiempo y entonces no puedo ahondar, pero que sepáis que las figuras, determinadas figuras, las figuras de propiedad intelectual se pueden acumular. Es decir, el ejemplo este de la silla de Mies van der Rohe, de la silla Barcelona. Esta silla puede ser protegida por diseño industrial, sabemos que con un máximo de 25 años, pero si además de cumplir los requisitos del diseño, cumple los requisitos del derecho a autor, es decir, es una obra artística, es una obra con una originalidad muy potente en el momento en el que se crea, además de tener la protección por diseño, yo podría tener la protección por derecho a autor. ¿Qué es lo que pasa con el derecho a autor o cuál es el límite? Que mientras que el diseño me va a proteger frente a otros que generen la misma impresión, lo cual no significa que sean idénticos, el derecho a autor solamente me va a proteger frente a copias. Por lo tanto, solamente voy a poder evitar réplicas de mi producto. Aquí se entendió que era una réplica porque aunque era un poco más pequeño, normalmente, no sé si lo sabéis, pero cuando se copia un producto, tú lo que haces es, compras un producto, la gente, los malos, copian, o sea, hacen un molde a partir del producto y de ahí sacan las copias. El molde siempre hace que el producto copiado sea más pequeño que el producto original y por eso esta situación. Pero que sepáis que se puede acumular la protección, se pueden usar varias figuras en función de la situación en la que estemos. Y sí que quería, antes de terminar, hacer una pequeña reflexión acerca del software. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo el software y las aplicaciones informáticas, los programas de ordenador, los sistemas, digamos que son uno de los principales centros de la innovación a nivel mundial. Se está hablando mucho de las patentes de software y creo que es importante que simplemente dar unas notas. Y ahí os he puesto tres preguntas que muchas veces se hace la gente o que nos hacen. ¿Puede patentarse el software? ¿Qué pasa con los algoritmos? ¿Qué otras figuras puedo utilizar? A ver, tradicionalmente, en los años 80 se descartó, para que entendamos el por qué, se descartó, y esto empezó en Estados Unidos, que el software se pudiera patentar. ¿Por qué? Porque, como os he explicado, la patente, digamos, es la figura más agresiva de todas las que tenemos en propiedad intelectual. Y la patente me protege a mí frente a cualquier otra invención que desarrolle, o sea, que copie lo que yo tengo patentado o que lo desarrolle de alguna manera equivalente. ¿Vale? Es decir, que por un procedimiento equivalente llega un resultado equivalente. Claro. Imaginaos esto en el mundo software. Eso hubiera significado que cualquiera que desarrollase una funcionalidad concreta podría haberla bloqueado a los demás. Y así lo intentaron. De hecho, Apple, si no recuerdo mal, lo intentó con el desbloqueo de la pantalla deslizando el dedo. Intentó hacer una patente con ese código, de manera que habría impedido a cualquier otro fabricante que desarrollase un código que permitiese esa funcionalidad. Se decidió que en el mundo software la innovación pasaba porque las funcionalidades no pudieran bloquearse, pero que sí que podía protegerse la forma concreta de ejecutar esa funcionalidad. Y por eso, tradicionalmente, el software se ha venido protegiendo mediante el derecho de autor. Porque lo que se protegía era el texto del código fuente. Es decir, la forma concreta en la que yo ejecuto una funcionalidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que siempre ha existido, y ahora hay mucho más, las llamadas invenciones implementadas por ordenador. ¿Vale? O en inglés, Computer Implemented Inventions. Es decir, existen máquinas que desarrollan un producto innovador y protegible por patente. Pero que para hacer todo el procedimiento necesitan de un software dentro. Que lo ejecute. Entonces, en esos casos, ese software puede formar parte de la patente. Porque es necesario para que ese procedimiento se lleve a cabo. Actualmente, digamos que se está abriendo más las miras y se está permitiendo de una manera más laxa que se registren patentes de software. Es decir, que prácticamente no tengan nada tangible y que lo que tengan es mucho código. ¿Vale? Pero esa es la norma general. La norma general es la del derecho a autor. Y de hecho, en todas las leyes de derechos de autor hay un apartado para proteger los programas de ordenador o el software. Como os decía, ¿qué puedes proteger? Pues puedes proteger el código fuente, los lenguajes de programación, puedes aportar una memoria, las visualizaciones, etc. Aquí siempre hay dudas sobre quién es el autor y en función del país en el que estemos. Pues si se hace por un grupo de personas o se hace por una empresa, podemos incluso entender que la empresa es directamente la autora. Cosa que es un poco distinto al resto de obras porque normalmente tiene que ser una persona física. Y otra vez, ¿por qué registramos? ¿Por qué la gente registra a veces el código fuente? Pues básicamente para demostrar que ellos lo han creado y también un poco como herramienta de marketing. Porque como os digo, si yo lo registro por derecho a autor no estoy bloqueando esa funcionalidad. Pero sí que estoy de alguna manera impidiendo que alguien copie trozos de mi código para desarrollar otra cosa. Eso ya es una decisión personal de cada uno. Y ahora mismo que están tan en boga las aplicaciones, os he querido traer todo lo que se puede proteger de una aplicación para que veáis que son muchos los aspectos a proteger. ¿Qué podemos proteger de una aplicación? Podemos proteger el nombre o el icono como marca. Podemos proteger los nombres de dominio que van asociados a la aplicación. Que sabemos que el nombre de dominio no me da ningún derecho, pero siempre es interesante tenerlos. Podemos proteger el código fuente por derechos de autor. Podremos proteger las interfaces, es decir, las visualizaciones concretas. Que además de entrar dentro del registro de derechos de autor si quiero, los puedo intentar proteger por diseño. Existen ya muchos diseños. Y luego, por supuesto, necesitaré protegerme a nivel contractual con mis desarrolladores. Y ya al final decir, bueno, y los algoritmos concretos que están dentro del código fuente podrían ser patentables. Pues habría que ver en cada caso concreto si podemos o no entrar en la figura de la patente. Y si se puede hacer, recordad que eso tiene que ser previo a cualquier otra cosa. Porque si no, nosotros mismos nos romperemos nuestra novedad. Y ya para terminar, y aunque lo he ido nombrando un poco más o menos durante todo este rato, sí que creo que es importante hacer un llamamiento a la necesidad de tener buenos contratos. Como os decía al principio, protegerte no implica estrictamente registrar algo. Muchas veces nos podemos proteger sin registro. Muchas veces es incluso más interesante no registrar. Pero siempre, siempre, siempre va a ser muy importante que los contratos que yo firme con colaboradores, con proveedores, con clientes, con distribuidores, siempre va a ser importante que esos contratos sean buenos, que me protejan, que protejan también a la otra parte y que un poco me ayuden a desarrollar mi actividad. Por lo tanto, por favor, no dejemos de lado los contratos. Son muy importantes. Y ya para recapitular, y que no se nos haga tampoco muy tarde, tengamos tiempo de preguntas, supongo que estaréis ya cansados de escucharme. Hemos visto que la propiedad industrial, propiedad intelectual, que en España sabemos que utilizamos los dos términos, tiene un montón de figuras, hemos visto solo algunas, que son diferentes, que protegen cosas distintas durante tiempos también distintos. Pero sí que hemos visto que en general tenemos que pensar que no existe una figura mundial, que yo tengo que elegir a qué territorios voy y que normalmente tengo que conectar siempre con el producto con el que yo quiera vender o identificar. Y que en un mismo proyecto empresarial, en un mismo incluso producto, podemos encontrar muchísimos derechos de propiedad intelectual, como es este claro ejemplo de la Coca-Cola, en el que vemos la marca Coca-Cola, que es una marca, la protección, la posible protección por diseño de la botella. La botella de Coca-Cola, antes de ser una marca, o sea, antes de identificar directamente el origen, al principio no lo hacía, al principio era una botella de cristal. Se convirtió en marca con el tiempo y con las inversiones que hizo la empresa, pero al principio era un diseño, era la apariencia externa de un producto. El secreto industrial, que lo hemos visto antes, y también, por ejemplo, os he puesto una patente de una lata que creó Coca-Cola que se autorrefrigeraba, ¿vale? Que era como un termo. Y aquí os pongo un ejemplo más actual y todo lo que aparece redondeado, ya sea el icono de la marca, ya sea el claim o el eslogan, y la máquina que tiene patentes, todo tiene protección. Y os he rodeado la cara de George Clooney, no para que la veáis, sino para también hacer una pequeña llamada de atención a que existen otros derechos, como pueden ser los derechos de imagen, que no son derechos de propiedad intelectual, pero sí son derechos muy vinculados a la actividad empresarial y sobre todo a la actividad promocional o publicitaria, y que también hay que tenerlos en cuenta. En definitiva, hoy, perdón. ¿Lo veis ahora? Sí, ¿verdad? Sí. Ya lo volvéis a ver. Bueno, en definitiva, simplemente lo que quería terminar con esta última diapositiva, que en la que lo que queremos un poco reflejar es que la creatividad y la innovación han de venir acompañadas por muchas cosas. O sea, hay muchas figuras que podemos aplicar. No solamente es marca, no solamente es diseño, no solamente es vender online, no solamente es hacer una buena comunicación, sino que se trata un poco de ir acompañando nuestra idea o nuestro negocio con las figuras que pensemos que pueden ser más importantes para su desarrollo. Y hasta aquí mi presentación. Tenéis ahí abajo mi correo electrónico o mediante la nave, mediante Cristina, Sonia, como queráis. Podéis hacerme cualquier pregunta que os pueda haber surgido y que necesitéis reflexionar un poco más. Y si queréis ahora voy a pasar a leer las preguntas que habéis hecho y voy a pasar a contestarlas, ¿vale? Entonces, voy a ver si las veo porque ahora no sé por qué no las puedo ver. No sé por qué no las veo ahora las preguntas. Nada, que no me sale esto. Vamos a ver. Bueno, Cristina, si quieres te leo yo las preguntas. Sí, voy a ver si puedo. Sí, léemelas porque no sé qué pasa, que no veo yo el... No sé por qué no me deja subir un ratón y no las veo. Y voy a ver si puedo compartir mi pantalla y al menos... Pues Carmen Crespo, que de Freedom and Flow, te da las gracias. Es muy buena, dice que es muy buena iniciativa. Y pregunta si podrías definir la propiedad industrial. En contraposición con la intelectual. Sí, sí. A ver, espera un momento. Es que estoy intentando. Ahora, ahora ya está. Ahora creo que me vais a empezar a ver la cara. Sí, a ver, es lo que os decía al principio. Propiedad intelectual a nivel internacional es un poco todo. Marca, diseño, patente, derechos de autor. En España creamos la doble tipología y cuando hablamos de propiedad intelectual muchas veces solamente estamos hablando del derecho a autor. Y cuando hablamos de propiedad industrial hablamos un poco del resto de figuras que van más destinadas a la industria. Las marcas, los diseños, las patentes y otros derechos. Entonces, esa es la principal diferencia, pero como os digo es una diferencia terminológica, simplemente terminológica, no en cuanto a un contenido real. Vale. Vale, pues te sigo leyendo las preguntas. Antonio nos pregunta que si vale la pena hacer una patente, si vale más dinero hacerla que lo invertido para la invención. No, siempre va a costar más desarrollar el invento que protegerlo. Y también tienes que tener en cuenta que cuando yo empiezo un proceso de patente yo puedo empezarlo en España, vale, y luego voy a tener unos plazos para decidir en qué otros países quiero protegerlo. Esos plazos son los que me van a permitir a mí, ya teniendo una primera solicitud, ir al mercado, ponerme en contacto con inversores, incluso vender el proyecto, vale, y sacarle más rentabilidad. Por lo tanto, al principio la inversión que hay que hacer puede ser muy controlada y muy factible. Y luego, pasado un año o si lo alargamos, pasado un poquito más de tiempo, dependiendo de la estrategia que tengamos, sí tendremos que invertir en función de los países en los que queramos proteger. Pero como os digo, no cuesta más que desarrollarlo. Y siempre voy a tener ahí márgenes que me van a permitir ir ganando dinero antes para poder ir protegiéndolo. Pues nada, fenomenal. Pues oye, muchísimas gracias. Espero que os haya servido, que os haya parecido interesante y sobre todo que os haya dado algunas pequeñas ideas para que luego las podáis aplicar todos a vuestro día a día y a vuestros proyectos. Y muchísimas gracias de nuevo a vosotras y a la nave por la oportunidad y, bueno, mucho ánimo a todos con la situación que esperemos todos pronto salir de esta. Muchas gracias, Cristina.